¡Hola Libana! ¿Libana? ¿Quieres decir hola? ¡Hola! Diles hola chicos This is a lot of fun, raining day, no problem ¡Ahí viene Bela a toda velocidad! ¡Adiós Bela! ¡Genial Bela! Una regla que en cada puentecito como este nos damos una paradita ¿Qué tal vamos? Bueno, aquí es la paradita que tenemos This is Riverside, French River Nada mal para un buen día de parque, correr, bicicleta, caminar, qué sé yo, lo que te guste hacer ¿Víboras del agua? Sí ¿Qué tal se que te ponen? Una, dos, tres, ahí viene, 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 viene ahí los campeones Oye Bela, ¿encontraste alguna víbora del agua o no? No ¿Pero qué tal está el agua? Bien ¿Fría? Bien, bien, no ¿Todavía no? Sí, digo ¿Te estás divirtiendo? Sí ¡Vámonos! 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 ¿Cuál es tu árbol favorito, Bela? Algo. ¿Qué es eso? ¡Oh, mírale, van! ¡Hola! ¡Y vámonos! ¡Vámonos! Adiós. Gracias por ver el video.